Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos con Lucas Lucas, ahí está, ahí está Lucas Bueno, subíte a Lucas a la camioneta Bienvenidos a las aventuras de Tommy y Lucas haciendo cajitas ¿Y qué iremos a hacer hoy? ¿A robar casas o a molestar personitas? Lucas, metete ahí adentro ¡A la casa! ¡A la cacería! ¡Vamos a matarlo! Estoy en la parte de atrás Voy a poner la bomba Voy a poner la linterna para molestar Voy a poner las cosas para entrar Voy a agarrar esto para entrar y saltar algunas cosas Esta pelota para tirar acá, ahí molestamos Y listo Bueno, yo me voy a meter ¡Lucas! ¿Sabías lo que voy a hacer, no? ¿Qué pasa? Voy a intentar robarle la moto ¡No lo juntas! Le voy a robar ¡Ay, hay que robar todo! ¡Dale, dale! Yo le voy a robar la moto ¡No, no lo abrogué! ¡No! ¡Tiene bloqueada la moto! Bueno, entonces le voy a poner una escalera en la puerta de la cochera. Lucas. ¿Cómo que hay alguien en el baño de arriba? ¿Cómo que hay alguien en el baño de arriba? ¿Por eso dije ahí, no? ¿Por qué siempre me tienen que echar a mí primero? No me está viendo a mí. No me está viendo. Pará. Te espero en la casa 16. ¡Corre! La tipa se va a encontrar que había una escalera en la... ¡Me sigue! ¡Le robé la plata! Lucas, le robé. ¡Me meto a la otra casa! ¡No! ¡Me sigue la tipa! Bueno, está bien. Yo no me fui porque me echó. ¡Me sigue la tipa de la otra casa! ¡Hay personas! ¿Qué? ¿En la casa 16? Bueno, yo me colo por acá. Lucas, bienvenido a la cacería. ¡Ah, Lucas! Amigo, en todas las casas se está apagado. Está todo, está todo apagado en todas las casas. Está agarrado. ¡No, me vieron! ¡No, no, no, no! ¡Me va a ayudar! ¡Vete, checa! ¡Uy, amigo! ¿Cómo puedo decir? ¡Lucas, me escondí en la... ¡En el lavarropa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No baja, eh! ¡No baja! Le tiró una pelota al segundo piso Lucas, le tiró una pelota al otro piso ¡Sí baja! ¡Sí baja! ¡Me fui, Lucas! Lucas, distraelas, yo entro por el otro piso y les robo Yo encontré la caja fuerte ¡No! ¡No! ¡Corre, Panchito! ¡Vamos a esta! ¡Pancho! ¡Y la sacaron! ¡Corre, Pancho! ¿Sabés qué? ¿Qué? ¡La caja a 18! ¡No, Lucas! ¡A la 15! ¡A la 15! ¡Vamos a la 15! ¡No veo personas! Yo voy a entrar por la ventana ¡Con éxito! ¡Toco el timbre! Si no hay personas es todavía mejor ¡Aquí está la caja fuerte! ¡Aaah! ¡La robé! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lucas! ¡Cuidado! ¡Está la dueña! ¡Lucas! ¡Ha tenido que morir fácilmente! ¡Lucas! ¡No! ¡Me echaron otra vez! ¡Les encanta echarme! Amigo, venía al principio ¡Ay, ay! ¡Y está con una moto! Yo estoy tirándole... ¡Pancho! ¡Pasamos a la casa! ¡Se me echaron a todos los dos! ¡Ahora sí, a la casa 18! ¿De casualidad vos no robaste el banco? No Eh, ok ¡Está la policía! ¿Sabés qué? Voy a robar el banco Yo también Y yo me voy a la casa 18! No No Me voy ahora ¡Angélica 2 es una ladrona! Vení a la casa 21 Lucas ¡Vení a la casa 21! Lucas ¡Vení al costado! ¡Lucas! ¿Sabías por dónde me voy a colar yo? ¿Por a dónde? ¡Por ahí arriba! ¡Por ahí arriba! Me voy a colar por el balcón ¡Vení! 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 Yo me entrego acá ¿En qué casa estamos? ¡Ah, ven, estás ahí! Hay una rana Sí Está muy turbia ¡Ah, no! ¿Sabías? Hay que poner una escalera y subir al segundo piso Pero igual ya le robaron ¿Y si me pregunto? ¡Hay alguien que también es ladrón! ¡Sí, corre! ¡Ay! Pero ya la robaron No me importa ¡Luca, yo me meto por el segundo piso! ¡Oh! Me metí al segundo piso Está bien Pero me meto en la caja fuerte Y le voy a poner una puerta Una bomba En la puerta Una bomba en la puerta de su habitación Para que se suelte Para que piense que le robaron de un piso Para que piense que le robaron de un piso La pasta La pasta Yo me llevo la pastita ¡Me llevo la pastita! ¡Corre, Lucas! ¡Tengo que poner la cama! ¡Me escapo! ¡Pum! ¡Lucas! ¡Corre! ¡Anda al baño! ¡Ups! ¡Salió por la puerta! ¡Saliste por la puerta! ¡Vamos a robarle a la ladrona! ¡Vamos a robarle a la ladrona! ¡Buenos días! ¡No paso! ¡Porque está abierta! ¡Ya sé a dónde están! ¡Vení! 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 ¡Yo sé a dónde está! ¡Voy! ¡Pum! ¡Mirá! ¡Y no sé dónde estás! ¡Acá! ¡Vení! ¡Lucas! ¡Vení! ¡Mirá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Lucas! ¡Mirá! ¡Sí, que estoy bien! ¡Ay! ¡No sé si! ¡Que yo la robo! ¡Que yo la robo! ¡Yo me llevo en la platita! ¡No! ¡Quedémonos escondidos acá! ¡A ver si así no nos encuentra! ¡Uy! ¡A ver si no se encuentra! ¡Cárate cajas fuerte! ¡Está aquí! ¡ była la robo! ¡Ah! ¡Vení! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vení! ¡A ver si no se encuentra! ¡Por favor! Ay, amigo, creo que acá no me reenco, ¿no te lo voy? ¿Dónde estás? Amigo, estaba en la puerta. Sigue estando en la puerta, no se mueve. La veo. Tiro una pelota. No, 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 la chica, ya se metió la chica. ¡Ay no! ¡Arriba! ¿Qué? ¿Dónde está Lucas? ¿Te encontró? No, no quiero que me lleves ¡Ay no! ¡Está la policía! ¡Me voy a ayudar! ¿Dónde estás? ¡Está la policía! ¿Dónde estás?